Buenas tardes, las autoridades en las últimas horas recuperaron una motocicleta que había sido hurtada el pasado 10 de junio en cercanías al Puente Elevado. Escuchemos entonces las declaraciones del capitán Jonathan Hernández, comandante encargado de la estación de policía Barranca Bermeja. Hemos tenido resultados importantes, algunos a resaltar especialmente en últimas horas la recuperación de una motocicleta, la cual hace 15 días había sido hurtada y en acciones de prevención, control, disuasión de nuestras unidades pertenecientes al modelo nacional de vigilancia, logra la recuperación de ella mediante solicitud de antecedentes. Hoy afortunadamente ya estamos haciendo oficial la entrega en coordinación con Fiscalía General de la Nación al propietario y pues informamos de este exitoso resultado. Según el oficial, los delincuentes se habrían robado esta motocicleta mediante la modalidad de alado. La misma fue ubicada en un parque del barrio Kennedy. La motocicleta se encontraba parqueada, solicitamos también antecedentes a vehículos en estas condiciones y pues ahí es donde tenemos el resultado, por lo tanto no contamos con capturas al momento. En lo que va corrido del año, las autoridades han recepcionado más de 100 denuncias de robo de motocicletas aquí en Barranca Bermeja. No estaba en ese momento, estaba en segundo piso y no alcancé a mirar nada. ¿Se la viajó a través de su casa o algo así? Sí, estaba parqueada cerca de la vienda. ¿Y cuando usted salió? Sí, sí, la sorpresa que no estaba. Muchas veces en ese sentido las personas dan lo que llamamos la oportunidad, pero no es de pronto lo que influye directamente. Allí acudimos a la invitación a que utilicemos los parqueaderos, no generemos de pronto esas oportunidades, sin embargo en coordinación también con Tránsito realizamos unos planes a estas motocicletas que están parqueadas de pronto en sitios correspondientes, vamos con la grúa, realizamos los operativos para también evitar este tipo de flagelos. Las autoridades hicieron el llamado nuevamente a los ciudadanos a no dar papaya, literalmente, a no dejar sus vehículos parqueados en cualquier sitio, pues los ladrones están al acecho. Por ahora es la información que yo les registro desde este punto de Barranca Bermeja. Soy Zula Yucros, continúen ustedes con más desde el estudio. Gracias. 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 Gracias.